¿Qué es la cardelina canadena? Es una especie que está entre las especies en riesgo en Canadá. Su hábitat de invernada, o sea, el hábitat en donde pasa la mayor parte del año, es desconocido. No se saben las necesidades de esta especie cuando están aquí en Sudamérica. Sabíamos que utilizan los bosques montanos, que utilizan las plantaciones de café con sombrío, pero no sabíamos realmente esos hábitats que le están proporcionando a la especie. Entonces, por eso decidimos buscar las zonas de invernada y encontramos estos sitios aquí en la cordillera oriental. El objetivo es entender qué hábitats son beneficiosos para la especie, en qué hábitats mantienen su condición física durante el invierno, en qué hábitats son más abundantes, y utilizar esa información para poder desarrollar acciones específicas de conservación que nos ayuden a recuperar las poblaciones de la especie o a mantenerlas, y también a entender los factores por los cuales las poblaciones reproductivas en Norteamérica están disminuyendo. Se cree que la mayor causa de la disminución de las poblaciones de muchas aves migratorias es la pérdida de hábitat en sus territorios de invierno, es decir, aquí en Sudamérica para el caso de la reinita de Canadá y para otras especies que están amenazadas a nivel global. Uno de los mayores desafíos de mi estudio en el inicio fue encontrar los sitios de estudio, sitios que tuvieran bosque y que tuvieran cafetales con sombra, y fue muy complicado encontrar un parche de bosque que tuviera más de tres o de cuatro hectáreas. Entonces, en el Norte de Sudamérica, por ejemplo, solamente nos queda el 10% de la cobertura original de bosque, y las plantaciones de café con sombra se encuentran en una zona que es la zona preferida por las aves por muchas especies migratorias y también están desapareciendo. Estas plantaciones han sido transformadas a cultivos expuestos al sol sin cobertura de árboles. Entonces, pérdida de hábitat natural, pérdida de cafetales con sombra, entonces es una transformación dramática en el paisaje que definitivamente tienen que estar afectando a estas aves cuando están aquí en Sudamérica. Tenerife la Carta del Norte de Sudamérica Gracias por ver el video.